Vamos a dar el tercer lugar, vamos a dar el tercer lugar para Miss Chiquitita, así que Toño, por favor. Estamos anunciando el tercer lugar, para aquellos de ustedes que nos acompañan y que no hablan español, estamos a decir que anunciamos quién ganó el tercer lugar para el Miss Chiquitita Contest. Así es, demos un fuerte aplauso para la participante del tercer lugar en esta ocasión. Ella es, vámonos, con 626 morlacos, 626 dólares, Jocelyn. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde está Jocelyn? Que dé un paso hacia el frente, Jocelyn, por favor, para que te aplauda tu gente. ¡Fuerte el aplauso! El tercer lugar. El tercer lugar. Ahora, pues, vamos a dar el primer lugar consecutivamente, pues, obviamente, la que nombremos es el segundo lugar, ¿ok? So, here comes first place. Obviously, that person that we don't mention gets runner-up. So, first place for Miss Chiquitita. Una de ellas tuvo 1,724 dólares y la ganadora tuvo 2,000 dólares. Así que, quiero que le den un fuerte aplauso a la ganadora. ¡Ella es Alejandra! ¡Fuerte el aplauso para Alejandra, Miss Chiquitita! ¡20, 24! ¡A ver, Alejandra! ¡Fasta ya tu silla por todo! ¡La reina, chiquita! ¡Es Fabuya! ¡Es Sub-Charta, Mi Gente! ¡Vamos a traer más! Pero, también queremos felicitar a quien tuvo el segundo lugar, por favor! ¡Anda y reflejate a todos! ¡Los días! Una de ellas salió superheroes de más de 1700 dólares. Gracias. ¡Ah! Es increíble, buen trabajo, sé que trabajas todo el tiempo. ¡La bulla para mía! ¡La bulla para mía! Tenemos la banda, aquí traen la banda, mira. Se la va a poner a mi chiquitita. ¡Venga, venga, venga! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí están las fotos. ¡Qué belleza, qué belleza! Obviamente tenemos la gente llena. Muchas gracias, Alejandra. Te ves hermosísima. Gracias por participar, por ayudar. Y ahora nos movemos a las candidatas para reina. ¡Así es! ¡Démosle un buen aplauso, por favor! ¡Venga! Estamos muy contentos y muy felices de seguir en esta fiesta porque esta fiesta sigue, señoras y señores. Y ahora vamos a mencionar, como bien dijeron, a las reinas. Muchísimas gracias, Jessy. Muchísimas gracias, Jessy. Estamos a anunciar la quinta del Festival, la quinta del Festival de Salvatorea 2024. Vamos a empezar con el tercer lugar, para que puedan llegar adelante. Y bueno, comenzamos con el tercer lugar. Y para esto, tuvo una recaudación de $159 dólares. Ella es... ¡Ella es Claudia! ¡Ahí está fuerte el aplauso, saludos a la reina! ¡Está feina! ¡Está feina! ¡Ahora vámonos con el primer lugar! ¡La ganadora! ¡La ganadora de reina, señores! y dice que es firma aplauso calla la fiesta una bulla para la madura in case you didn't notice the queen is Irma Chavez that means that a runner up is Nao so for those of you that don't know how this works if Irma Sarabella or she represents at any event Nao would do that so ganó de reina Irma Chavez para los que no saben si Irma por algún motivo no puede ser presente para representarnos quien nos representaría sería Nao muchas gracias a ver cuánto se recaudó en el tercer lugar queda Claudia 159 dólares en el segundo lugar Nao 1619 dólares un excelente trabajo fuerte aplauso para ella y en el primer lugar Irma con así es 2014 punto 34 dólares y ella es la ganadora y por favor denles un aplauso a nuestras bellas bellas oigan hasta hasta esta bulla yo estoy que están emocionados pero las dos reinas recaudaron dos mil dólares y las dos runner ups mil setecientos wow wow ese toma mucho trabajo mi gente a un dólar el finque o sea tuvieron que hablar con más de dos mil personas para recaudar esos fondos bravo un fuerte aplauso un fuerte aplauso para recaudar los fondos 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 gracias a todas las personas que apoyaron la máquina wow mira la máquina vamos a ver recuerden escuchar la máquina 73.1 ya viene la máquina señores ya viene la máquina ya viene la máquina ya estamos en el siguiente video vamos a presionar vamos a estar ahí activos ah segundo lugar no 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 bajes cuando se venga la máquina señores las ganas son para el segundo lugar vamos a ver como se prende la raza aquí señores aquí se ve pura buena energía señores aquí no hay talent eso aquí todos ganan fuerte aplauso ahora si ahora si viene viene la máquina del salvador señores y señores vaya señores eso ahí viene la máquina señores con todos los poderes vete a la casa señores feliz cumpleaños 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 un saludo para san miguel un saludo para san miguel, para que sepan quienes son la maquina, vamos allá para la maquina ahí estamos señores ahí está la maquina señores, le mandaron un saludo ahí para que para crear esas buenas vibras para que vean como ellos también apoyan esta bonita casa señores primera vez que venimos a este evento señores, primera vez de que aguantan si hay un ratito porque quería mostrarles ahí como está el evento por acá pero ahorita si quieren ver un poquito en vivo la máquina quédense, quédense viendo el vídeo porque voy a esperar que canten unas cuantas canciones ahí para que para que vean como se pone el ambiente por acá en Arkansas, así que allá en California señores en Los Ángeles ahora día 3 verdad ahora día 3 de agosto, allá también está a reventar señores, por allá van a estar otros otros colegas por allá, este transmitiendo en vivo verdad, transmitiendo en vivo señores eso allá se pone a reventar señores, allá en Los Ángeles eso es increíble es una barbaridad de gente salvadoreña y miren acá en Arkansas es un estado que no tiene muchos salvadoreños pero miren este vergazal de gente que hay, imagínense en Los Ángeles como hay, imagínense en otros estados, esto está a reventar señores esperamos estar aquí presentes el próximo año ha sido un gusto estar aquí todo el día como ustedes están escuchando en este ambiente 100% salvadoreños mano arriba si ustedes creen que los salvadoreños, el salvadoreño está de moda salvadoreño mano arriba suben las manos, suben las manos de aquí para allá no hemos podido perder el evento, aquí se pone bueno esto señores no screaming un gusto estar aquí, no hablo, no hablo bien Juan Vítano Salvadorño, que se escuche dímelo que no hay en la tierra, no te pude ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!